Mañana el rumba va a estar diferente, el rumba va a estar feliz, porque ahora es mi que no va a descansar de bailar. Ay, pero mi niña se puede ser felices. Ella hoy va a dormir en sus mejores pijamas. Esa es mi muchacha. Date mi reina, date. Eso mi reina, yo es. Tienes como Marta. Ya puedo sacar esta pijama. Ponela, ponétela hoy. Ponela, ponétela. ¡Hornela! Como ya hay en el familiar, ya está despreocupada. ¡Hornela, hornela! ¡Hornela! ¡Hornela, cierra! Yo no puedo dormir con ese top porque se ve media t***. Ponete la pijama rosa. Se me ve la c***. Eso es contenido, mi linda, tú eres la reina del contenido. No, pero llegó nuevo y ya yo c***ando pernil. No. Eso es contenido. Mi niña no es ninguna regalada. O sea, vamos a ver si el nuevo te echa el ojo o no. ¡Nos vemos! to die.